Hola a todos, mi nombre es José Lózora y soy miembro fundador de Cadero y director de Radio Tren Topic junto con Jessica Bernardo. Quiero aprovechar este vídeo para saludar a todos los colegas y amantes de la radio en estos 100 años de la radiofonía, de la primera transmisión que se realizó aquí en la Argentina, siendo pioneros en el mundo, en este hermoso mundo de la radio. Y hoy, de alguna manera, como argentinos tomamos la aposta en la generación de contenidos sobre diferentes plataformas, con diferentes formatos, pero siempre con el espíritu radial, ¿no? Con lenguaje radial y con todo lo valioso que tiene este formato que permite acompañar, informar, entretener, aprovechando siempre y siempre las últimas tecnologías, que creo que es lo importante. Innovar permanentemente para estar de todas las maneras posibles, cerca de la gente, con nuestros contenidos, como dije antes, acompañando, entreteniendo e informando. Así como un saludo muy grande para todos los colegas, para todos los amantes de la radio y ¡Viva la radio! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.